qué onda raza pues como el título dice raza dono mi camioneta para proyecto del canal que camioneta es es un atajo 2004 es 4x4 y pues la vamos a donar con el propósito de prepararla listarla para las dunas aquí en el desierto el desierto de altar ya que yo radico en san luis río colorado sonora y pues aquí tenemos un buen parque de diversiones en cuestión de arena así que la vamos a preparar ese será el proyecto esta es la camioneta un atajo 2004 4x4 con las presentes este será el proyecto del canal prepararla para las dunas ya estamos en el parque un gran parque de de diversiones estamos con 4x4 eléctrico a través de los asientos estos asientos estarán quitando raza esto vamos a quitar peso y vamos a dar espacio para acá para atrás por qué hay cambios acá en la parte de atrás va a haber cambios 4x2 4x3 6x4 7x5 y la cajuela la cajuela se estará mandando el tanque para atrás tan que chico 20 litros yo creo, ese asiento se estará quitando el del medio y aquí se estará haciendo una jaula para aportar las mamilas, la hielera, las mesas y pues el tanque va acá atrás. Igual para la EF le vamos a buscar un lugar acá adentro para no ponerlo abajo. Los vídeos de sandrax, arrancones en el pavimento, en la arena continúan, pero aquí le vamos a agregar esto del proyecto del atajo, así que espero y sigan las vistas ahí en los vídeos, ya que de ahí me está generando y pues de ahí pienso hacer estos cambios que le quiero hacer a la camioneta. Así que suscríbete aquí al canal, apóyame ahí con eso y pues igual voy a estar grabando ahí todo lo que se le haga a la camioneta, todo lo que se le agregue, todo lo que se le quite, todo lo que se le ponga, todo lo que se le cambie, así que apóyame ahí. ¡Gracias! 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 Para meterla más a la arena! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues yo creo que contamos con el 5.3 ese yo creo más adelante le estaremos haciendo algunos cambios o reforzándolo, ¿Qué cambios se vienen para la camioneta? pues los primeros cambios que quiero hacer érán visuales como lo que es el filtro de alto flujo, palanca al suelo, vamos a estar cambiando los sillones, los asientos y pues igualmente se estará quitando el tanque y se le pondrá un tanque de 20 litros 40 litros, creo que de 20 litros para quitar peso y pasarlo para atrás así que pues aquí se los voy a presentar, Raza la camioneta Raza, esta es la camioneta un atajo 2004, 4x4 se las presento este será el proyecto del canal prepararla para las dunas aquí estamos en el parque, un gran parque de diversiones contamos con 4x4 eléctrico trae esos asientos estos asientos se estarán quitando, Raza esto vamos a quitar peso y vamos a dar espacio para acá, para atrás porque hay cambios, acá en la parte de atrás va a haber cambios haciendo la cajuela la cajuela se estará mandando el tanque para atrás un tanque chico 20 litros yo creo ese asiento estará quitando el del medio y aquí se estará haciendo una jaula para aportar las mamilas la hielera, la mesa y pues el tanque va acá atrás igual para la extra le vamos a buscar un lugar acá adentro para no ponerlo abajo qué tal Raza por el canal ya me está dando Raza me está generando y pues eso lo voy a usar para modificar esta camioneta así que ahí puedes suscribirte al canal igual siguen los videos de los Sandracks arrancones en arena en pavimento ahí vamos a estar siguiendo siguiendo subiendo esos videos y pues este este proyecto pues será otros videos más que tendremos aquí por el canal así que ahí estamos yo soy su compa Joe espero este proyecto siga adelante y próximamente estaré subiendo el video del filtro de alto flujo ya lo encargamos ya está por llegarnos se lo vamos a instalar y por ahí le estaré grabando así como todos los cambios que le hagamos pues estaremos grabando ahí para que se vayan dando ideas vayan mirando y cómo va el asunto ánimo Raza aquí estamos chau Gracias por ver el video.